El maestro de braille y en sistemas de la computación invidente de nacimiento, Luis Raúl Olivares, que imparte sus asignaturas en la Biblioteca Jaime Torres Bodet de la Colonia Colosio, invita a la población a que asistan a estudiar en donde actualmente acuden 13 personas, 9 de ellas ciegos y débiles visuales y 4 que ven bien. Fueron sus alumnos los niños que lograron ayer obtener sus propias computadoras parlantes, lo que les permitirá continuar con su capacitación en las nuevas tecnologías. Actualmente en la Biblioteca están acudiendo 9 personas con discapacidad visual y 4 personas normales que siguen a tomar clases de braille. ¿De qué horas a qué horas les da clases maestro? Tenemos dos turnos, lunes y miércoles los atiendo de 1 y media de la tarde a 7 y media de la noche, martes, jueves y viernes los atiendo de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. ¿Se ve usted si hay más débiles visuales aquí en playa? ¿Para qué acudan maestro? Invítenlos. Claro, los invitamos. Estamos en la Biblioteca de la Colosio, es Avenida 30 con 78 y pues ahí estamos dando, impartiendo lo que son cursos de braille y también computación con lectores de pantalla. Explicó que en la Biblioteca todo está bien y todo funciona bien, salvo que son invidentes, pero de ahí en fuera no hay ningún problema, lo que incluye a sus alumnos que se están preparando para el futuro en las nuevas herramientas tecnológicas y también en dar masajes, lo que les permitirá tener un mejor futuro a nivel profesional. Y gracias a Dios ya tengo aquí 7 años en Playa del Carmen, no nada más damos clases de computación, sino también los hacemos que se integren a un trabajo, a un oficio que es como masajistas. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.